Música 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 ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo video What? Nooooooooo ¿Qué pasa, musteras? Soy Selesi Camde y hoy vamos a montar... Hoy he quedado con... Will Pagiator Magic Johnson Gato el felino El Sigilos del Parillos Ya está, Peña no se viene Manicones Magic Johnson baja Pues nada, hace un día bastante soleado Buen rollo, tengo ganas de montar Yo no tengo tortícolis, que ayer me doli al cuello, me flipas Aunque no se interese, ayer me da igual Vamos a montar al Prat Prat, 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 Prat Ahora voy a... Voy a montar No, 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 no me falles a... No, 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 no... Que luego estés ríos en mí El chichilos Fugmia en famos ¡Uuuuuh! ¡Gato floguero! El Urrack es un mariquita y me ha dicho que me ha anulado lo de suscríbete, tío. Lo de suscríbete. Me ha enviado un whatsapp por privado y me ha dicho que no lo ponga nunca más. Yo le respondí que lo he desterrado de mi canal, aunque era mi mascota favorita. Tendré que buscarme un nuevo liciente en el canal. ¿Podrás ser el gato? Uuuuh, está flipando, ¿no? No le sale gente, dale un like. Espérate que me quito la chaqueta a mi mitad. La cosa se pone seria. ¡Wuuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Flo! ¡No tengo móvil, tío! ¡Joder! ¿Qué vas a probar? ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡La cuántita! ¡Hotia puta tío! ¿Qué fue? ¡Hotia puta tío! ¡Esto no se saldrá eh! ¡Muy chungo todo! ¡Todo! ¡Vale si si! ¡Lo voy a explicar! ¡No! ¡No! ¡No, no! Metalbike, se acaba de llegar... ...porque estará muy enfadado. No, tú... Yop Baah Yuh Yuh Ah Ya no te pasó uh oh ah ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Cómo que estaba para atrás? ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¡No! ¡Ah! 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 Bueno, algo tenemos Algo hay ¡Ah! Músquits intentan Pusar el bowl Adiós pelota ¡Hostia, la piluteta me lleva a la goza! ¡Ay! ¡No hay nada de la mierda, tío! Ponla ahí arriba ¡Sí! ¡Tienen que subir aquí, si están ¡Tot al rato! ¡Tirar! ¡Papapapapapapa, hajillo y todo! ¡Oh boy! Bueno, nos está mal Nos está mal No está bien Chaval vaya toma, vaya toma Veo Claudio no está allá, puedes cambiar de gato Y se nos pasó Yeah Yo sí Es un chapéreo Go No Tornaré embarazada a casa tío Ah por cierto un saludo a mis suscriptores Como estáis bien tío Lauti, Santi Y la gente de Córdoba de San Nicolás Que sois los putos amos Estelas Hasta aquí el vídeo de hoy Despediros hijos de puta Flowcatch A este seguidlo en Instagram Y todas las Shizukas por favor eh Fuck me, fuck me I'm Sissi Despedido del programa Flowcatch Suscríbete 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 Que te suscribas ya No 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 No